Lo que comenzó siendo conversaciones que siempre tuvimos con las instituciones educativas, hoy, gracias a la decisión política del gobernador Gerardo Zamora, es una realidad próxima a plasmarse. Cuando celebrábamos o nos proponíamos celebrar el bicentenario de nuestra autonomía provincial, junto con el gobernador, en un espacio de trabajo conjunto con muchas instituciones del medio que comenzaban a pensar esta celebración, nos habíamos propuesto desde el Ministerio de Educación de la provincia hacer un trabajo de recuperación de nuestra historia en materia de infraestructura escolar, y al mismo tiempo, bueno, pensar el futuro de la educación. En ese camino comenzamos con la recuperación de los edificios históricos que tiene nuestra provincia. Ustedes habrán visto ya, bueno, dos de ellos han sido inaugurados, el Colegio Nacional, que es emblema de esta ciudad y orgullo de los santiagueños, y la escuela normal de la banda, que también está en el corazón de muchos de los bandeños, muchos transitamos por esas aulas. Y, bueno, también el Colegio Centenario, que se encuentra en permanente evolución su construcción y que también esperamos que próximamente podamos inaugurarlo. La escuela normal y la escuela técnica número dos de la banda eran las deudas pendientes que teníamos y por la magnitud del trabajo que hay que hacer en ellas, porque significa reparaciones, ampliaciones, recuperación de partes históricas de las instituciones y puesta en valor de los edificios, y, bueno, se llevó todo este tiempo que culmina, culmina o comienza, porque es una etapa que comienza, culmina con un proyecto que ya está puesto a disposición de todos ustedes, que lo hemos visto en el video, y comienza la etapa más importante, la etapa de la obra. Como rectora de la escuela normal es una alegría de poder formar parte hoy en este proceso de inicio de obra, una decisión que realmente agradecemos profundamente al señor gobernador de haber aceptado y haber puesto en valor el edificio de la escuela normal, que hace, digamos, identidad también a nuestra santa dignidad y hace que realmente nos sentamos orgullosos de saber que dicho edificio va a tener todo un bagaje de modernización acorde a los requerimientos de estos tiempos, tal como lo habló la ministra, pensando en esas cuestiones que son propias de las nuevas tecnologías y que hacen, digamos, a esta nueva educación que tenemos que brindar. Muy contentos, realmente nos hace muy bien, es una caricia para el alma saber que la escuela dentro de dos años va a tener un nuevo edificio acorde a los requerimientos. Realmente estamos muy emocionados porque ha sido una promesa allá por noviembre y hoy la vemos plasmada gracias al trabajo y a la decisión del doctor Zamora, acompañado por los distintos subsecretarios y ministros. Y bueno, le queremos agradecer al gobernador por esta obra y al exalumno de la institución que hoy es subsecretario de Obras Públicas, el señor Jorge Zuaín.